El derecho a que los familiares sepan definitivamente después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. Así que paramos las marchas y las retomamos hoy porque hace ocho meses en la casa de gobierno tenemos otra vez un enemigo. Eso fue lo que pasó, hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. A mí me parece que siempre que uno lleva adelante un proyecto político a la vez tiene que generar una modificación cultural. Lo que está buscando Macri me parece que no es casual. Lamentablemente el proyecto cultural que propone es lo más retrógrado, lo más arcaico, lo más conservador, lo más rancio que hemos visto, a mi juicio, desde la salida de la dictadura. Pensábamos que no íbamos a volver a discutir datos que ya conocemos. Lo pasa por un número, es algo horrible que pasó y que por suerte también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje porque la verdad siempre duele. Esto es negacionismo, esto es una grave afrenta una vez más a quienes tanto han sufrido, tan perturbados, están en medio de toda esta época en la cual Macri es capaz de decir esto ya como siendo presidente de la república, no un mero ministro. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están adotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Esta patria, nuestra patria, le debe a los desaparecidos una reivindicación. Vamos a tener que llenar muchas plazas, compañeros, muchísimas, para reivindicarlos. ¿Saben por qué? Porque hay que tapar tanta mierda que los quiere denunciar como que han sido otra cosa. Ellos dicen que la orden de detención de E.B. de Bonafini es una persecución ideológica. No. Ella está involucrada en hechos de corrupción graves. Es como la justicia, justamente, en el siglo XXI, todos tenemos que ser iguales frente a la justicia. Pero ella se ve que no lo interpreta de la misma manera. Ella dijo que usted tal vez no termine su mandato. ¿Qué le contesto? Hace rato no lo contesto porque para mí está desquiciada. Dice barbaridades fuera de lugar hace ya varios años. Para mí está desquiciada. Yo creo que no hay en el mundo otras mujeres que como nosotras podamos llevar en nuestro vientre, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo tanta responsabilidad por tantos hijos que amamos, que queremos y que seguimos defendiendo. Tati Almeida, bienvenida, Tati. Muchas gracias. ¿Cómo fue la plaza? Por supuesto, la verdad, estoy muerta, pero no podía decirle que no. Muchas gracias. Acá estoy, sí. ¿Qué se vivió? Mire, Víctor Hugo, ha sido tan emocionante, tan fuerte el recibir tanto reconocimiento, tanto cariño, lleno, lleno, gente del interior, gente de todas partes estaba. Que como siempre decimos las madres, ese reconocimiento es a nuestros hijos. Porque desgraciadamente existimos porque nos robaron, nos sacaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Pero reconfortante. Y se demuestra una vez más que somos cada vez más los que resistimos pacíficamente, pero que realmente cada vez nos juntamos más para decirle no a este presidente que nos toca. Por otra parte, al margen de las 2.000 marchas que hoy se concretaron, está esto que dijo Macri en los últimos días, que pareció una provocación que viniendo del presidente se hace todavía más intolerable. Totalmente. Es realmente preocupante que tengamos un presidente que opine de esa forma, además tan despectiva, cuando habló, por ejemplo, los nombres que están en el muro. ¿Qué muro? Es el lugar de memoria. Es el lugar donde están los nombres de nuestros hijos, que él, de casualidad, lo conoció en el parque de la memoria, cuando vino el presidente Obama. ¿No es cierto? Entonces, además, hablar otra vez insistiendo en el número, que son 30, que yo, no tiene sentido. Realmente es insultante a la memoria de nuestros hijos, porque más allá, si son 30.000, si son menos, el tema es el genocidio que acá hubo en la Argentina por el terrorismo que vino desde el Estado. Eso es lo que tiene que entenderlo el señor presidente. Un número venido de Estados Unidos en 1978, recordaba hoy mi colega Gustavo Campana, hablaba de 22.000 en 1978. Y todavía faltaban 4 años. Totalmente, Víctor, totalmente. Pero además hay un hecho simbólico, por ahí son 29.800 o 30.300. ¿Sería cómo desmerecer el recuerdo que se tiene de la tragedia del holocausto, dudando? Serían 6 millones, ¿no serían 5? Exacto. Es decir, es una falta de respeto al valor simbólico que también adquieren. Es una provocación demasiado grave. Demasiado. Es lo que está haciendo desde hace 8 meses. Realmente trata tipo tsunami de barrer con todo lo que hemos logrado hasta la fecha, pero no lo va a lograr. Porque le vuelvo a repetir, Víctor Hugo, cada vez somos más los que vamos resistiendo. Lo que realmente se han dado cuenta hace tiempo ya que no estábamos tan locas cuando gritábamos y decíamos lo que estaba sucediendo, ¿no? Así que si bien con muchos años más, Víctor Hugo, pero hoy hemos estado ahí las madres, ¿no es cierto? Al decir madres, digo abuelas, familiares y, por supuesto, hijos, que siempre estamos juntos, ¿no? Y le vuelvo a decir, fue tan reconfortante ese cariño, esos besos, esos abrazos, que una foto que, no sé, no sé, y eso de gritar como siempre, madres de la plaza, el pueblo las abraza. Realmente muy fuerte, pero reconforta, Víctor Hugo, reconforta. Ustedes pisan Plaza de Mayo y algo muy fuerte ocurre. Mire, es algo muy fuerte, a todas nos pasa, bueno, ahora estoy hablando por mí, ¿no? Yo me pongo el pañuelo y es como diciendo, acá estoy, ¿no es cierto? Es una cosa muy fuerte la que uno siente y ni hablemos cuando vamos a nuestra querida Plaza de Mayo. Algo maravilloso que ocurre es que los jóvenes que no fueron testigos de aquello son los que más fervorosamente toman las banderas. Bueno, eso es lo lindo, sabemos, Víctor Hugo, por razones de edad, que no vamos a estar vivas para ver al último genocida y sus cómplices, porque recordemos que esto fue un golpe cívico, militar, clerical, donde quedan muchos todavía para juzgar. No vamos a estar vivas desde ya, pero están los jóvenes, justamente. Esa juventud maravillosa que tenemos, esa juventud militante, comprometida, que es a la que les vamos pasando de a poquito la posta. Hablando de jóvenes, permítame que formule alguna pregunta también, Iván Zagrosky. Tati, Macri dijo en la entrevista con BuzzFeed que era una cuestión judicial la de los juicios, pero la Secretaría de Derechos Humanos, nos anoticiamos antes de ayer, que retiró la querella civil en el caso Zayeg. ¿Cómo resuelven ustedes esto? Ahí estamos justamente con los abogados nuestros, el CELS y todos ellos, realmente de ver de qué manera se subsana esta barbaridad que han dicho y que piensan hacer. Por eso lo que yo digo, están tratando de tirar todo lo que se logró hasta la fecha, sobre todo esos juicios, esos juicios que pudimos empezar a hacerlo desde que nuestro querido Néstor Kirchner, primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno de Estado, un Estado presente, y lo siguió Cristina desde ya. Entonces, todo eso que logramos no va a ser fácil, pero es preocupante, es preocupante desde ya. Llevamos colgada la imagen de Milagro Sala. Ah, sí. Y bueno... Porque ahí también está la lucha. ¿Qué le parece a usted? Una presa política, realmente como decía, siempre lo decía, lo ha dicho Milagro y lo sigue diciendo, no le perdonan que haya hecho un country para los negritos, que se haya realmente acordado de los que menos tienen, ¿no? Y estamos en eso también. Justamente en el Parque de la Memoria, los otros días, que fue el secretario general de Estados Unidos, el señor que es un apellido raro, Ban Ki-Mun, ahí estuvimos con él, que nos quería recibir, y le pedimos justamente por Milagro Sala, ¿no es cierto? Muy amable, muy cálido, muchas cosas hablamos con, por supuesto, traductor simultáneo, y él recordaba que hace cuatro años estuvimos en Nueva York con él, con Estela, con justamente Lita Boitano, Marta Vázquez y yo. Y digo que sí, que se estaban ocupando, que, bueno, pero con respecto a Milagro, es lamentable, es lamentable realmente el ensañamiento de ella y de los diez de la Tupac que también están presos, ¿no? Por lo tanto, siempre hay un motivo para la lucha. La lucha continúa, y a pesar de los años, y a pesar de los bastones, y de las sillas de ruedas, ahí estamos, las locas, seguimos de pie. Tati, cuando vinieron acá Obama, Hollande, la principal referencia de derechos humanos, sin duda son las madres y las abuelas, ¿se sienten más reconocidas de cara al exterior, lo que son referencias a nivel mundial, que a veces por el propio Estado argentino? Bueno, no se olviden, perdón, y los que no saben, que se enteren, esto es de gritar hoy en la plaza. Está muy bien, valió la pena entonces. Vale la pena. Que el presidente Macri no nos había recibido todavía, y cuando se enteró que el presidente de Francia, vía diplomática, dijo dos cosas. Primero, que quería estar con las madres, con las abuelas y familiares en el Parque de la Memoria, y que no estuviera lo pérfido. Fueron las dos condiciones que él puso. Entonces, lógicamente, Macri se apuró, y ahí recibió a los organismos de derechos humanos. Ahora, ese reconocimiento mundial, internacional, hacia las madres, hace muchos años ya, y cada vez más. Porque sinceramente, claro, nosotros nos damos cuenta, porque lo hicimos como cualquier madre lo hubiera hecho, para salir a gritar y a pelear por su hijo. Pero realmente, gracias. Pero realmente es en el único país del mundo que existe hoy todavía ese grupo de mujeres, madres, que siguen firmes en la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Así que, somos reconocidas acá y afuera. Menos por el presidente Macri. Y seguirán ahí, dando algunas ventajas físicas, ¿qué se va a hacer? De vez en cuando, el cuerpo pide, qué sé yo, un poco de piedad también, porque se mueven, van a todos los sitios. Totalmente. Hay un carácter. A veces digo, ¿qué las empuja? ¿Qué las sostiene? Porque están, 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 siempre. Estamos. Primero son nuestros hijos, estén donde estén. Por ellos vamos a continuar. Y después, porque realmente recibimos mucho cariño, mucho apoyo, por parte de la gente. Recordemos lo que fue el 24 de marzo. Apoteótico. Apoteótico eso, ¿no? Y cada vez más por eso, ¿no? Es, ese reconocimiento y ese no aflojen, acá estamos. No, es muy lindo, es muy lindo. Siempre dicen, ¿de dónde sacan fuerza? De ustedes. Y es un va y viene. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. La gente ayuda mucho. ¿Cómo no? La gente cuando mima, la gente cuando acaricia. Ay, sí. Abraza. Eso de hoy fue una caricia, ¿no? Ay, sí. Fue maravilloso. Fue maravilloso, maravilloso. Vuelvo a decir, ¿no? Eso que te transmiten, ¿no es cierto? Y que sabemos que es real, que lloran, que abrazan, que se sacan fotos para mis nietos, para esto. No porque uno se considere ninguna vedette, ojo, ¿eh? Pero realmente es reconfortante. Es reconfortante porque están nuestros hijos. Yo siempre, Alejandro, es como de algún lado que me estás diciendo, dale vieja, no aflojes. Y mientras el cuerpo aguante, ahí estaremos. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Así es, Victor Hugo, así es. Gracias, Tati. Al contrario, a ustedes, a vos, en fin, a este cariñoso, hermoso C5N, que es lo que se puede escuchar. Muchas gracias. Gracias. Ah, yo me queda esto, la marcha federal. Sí. ¿Por qué no? Una línea, aunque sea. Bueno, nada, que esperemos que seamos miles de miles de miles, esto se recién, la primera marcha federal se hizo en el año 94 y ahora va a ser impresionante. Todos los gremios, sindicatos, estudiantes, universidades. 31 de agosto. Exactamente. Al 2 de septiembre. Sí, sí, sí. Bien. Así que va a ser buenísimo, se lo dejo para que usted siempre esté hablando de eso. Por supuesto que lo vamos a tener muy en cuenta, ya venimos. Gracias.